Música 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 Para acabar de vivir No solo despertó aquí la luz que te hace sentir Se llevó lo que más perseguí Callejones no dejaban seguir Pero tuvimos para sobrevivir un día tras otro sin sonreír Paradas de tiempo, sangre sin cuerpo Grito con este silencio Enciendo por esto, quemando ese texto Haciéndolo sin silencio Mantengo lo opuesto pensando lo opuesto No apuesto por esto que apesto Si todo lo que tengo que hacer es vivir de esto Por eso mi texto pensando el contexto Sueño despierto ¿Por qué me encuentro seco? Busco ese agua en este desierto Para poner lo que es el verso Con su reverso en este universo Pesado, oscuro Oscuro y teso O entre callejones me encuentro Me encuentro Me encuentro Una bala que vigere Una vida que se pierde O entre callejones Me encuentro Me encuentro Me encuentro Una bala que vigere Una vida que se pierde O entre callejones ¡Suscríbete al canal!